La Más Visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad La Más Visión La imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días Cuando las campanas de la Iglesia de San Juan Bautista Nos anuncian las 7 de la mañana de este miércoles Miércoles 12 de mayo del 2021 Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero Y amigo nuestro querido poeta urbano Don Octavio Castillo Mendoza Así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchal Y la región Recordarles, decirles, manifestarles Que Tamás TV se transmite Totalmente en vivo Desde nuestros estudios localizados en la avenida Moreros Número 6 del populoso Barrio del Carmen en Tamazunchal San Luis Potosí La Sultana en la Huasteca Y para su mayor comodidad Repetimos esta programación en distintos horarios Muy contentos, muy complacidos Obviamente Con las campañas viento en popa La incertidumbre, el ánimo, la emoción Pero sobre todo la entrega de los equipos Se ve reflejado ya en estas últimas semanas De contienda electoral Buenos días, mi querido doctor Sí, Jaime, fíjate que aunque es media semana Yo estoy, pues, preocupado como la ciudadanía Porque por más que se diga Creo que no avanzamos nada, caramba Cada vez está más difícil Más intransitable las calles de Tamazunchal Nos hemos convertido en un punto de crítico Y de alto riesgo sobre todo Para las personas que nos gusta andar a pie por ahí Caminando y viendo En qué condiciones está nuestra ciudad Y sobre todo nuestro centro histórico Por eso quiero enviarle un cordial Saludo, un ánimo Toda la buena vibra Al amigo Jorge Arrieta Vera Hombre, Maestra Arrieta Ojalá te recuperes pronto Esperamos en Dios que así sea Y pues que Dios bendiga al chafirete Que te atropelló Porque, pues, no quisiera tenerlo de frente Así, en esos términos me pronuncio Y quiero, este, avisarles también a Tránsito A ver si se fija Aquí en esa calle de Hidalgo Que está ahorita todavía obstruida Por los trabajos que se dan Que se están haciendo Pues ya le agarraron gente que está haciendo tiangue Está bien El asunto es que ahora ya las motocicletas se meten Pero además se meten en sentido contrario Y uno va caminando ahí Sale uno volando O se están convirtiendo en alto riesgo estos asuntos Creo que tenemos que hacer algo Porque definitivamente es cierto Ahorita la canícula del proceso electoral Está en su mejor etapa Pero no debemos olvidar otros asuntos de fondo También como es la necesidad de salir A cumplir con nuestras obligaciones O con nuestras responsabilidades Y creo que se está convirtiendo Este espacio, y cuando menos el centro histórico En una zona de alto riesgo Un saludo para todos los Pues la gente Que tiene que hacer el día a día Saliendo todavía a buscar El pan con el sudor de su frente Y por ahí estaremos pendientes De lo que ocurre Jaime Pues sin duda alguna La calle Hidalgo, la Madero El centro histórico de la ciudad Son temas exclusivamente De alto sentido de responsabilidad Y han venido aquí muchos candidatos Y les hemos preguntado De manera general Todos se salen por la tangente Porque nadie se compromete Y es cierto Nadie quiere comprometerse Dicen eso Pues es un problema Que no va a estar dentro de mi administración Sino que ya viene Bueno, efectivamente El problema se dio desde hace muchos años Pero una de las responsabilidades más grandes O cuanto menos Que la ciudadanía puede tener Es que uno de ellos dijera Yo tengo la manera como resolverlo Permítanme tanto tiempo En qué espacio Y tengan la seguridad Que le vamos a dar Para adelante Sin embargo Creo que casi Cada vez que se les preguntan Sale con una situación Muy especial Sí, sí Pero nadie Nadie, nadie, nadie Se quiere comprometer En este tipo de problemas Quizás Le sigan teniendo Mucho miedo A la lideresa Sabemos que Cuántas veces No han ofendido Los presidentes municipales Van y vienen Y de manera general Prefieren irse Por la suavecita El apoyo De no sé qué 200, 300 gentes Mientras el repudio total De miles y miles De tamasunchalenses Que no están de acuerdo O no estamos de acuerdo Con esta situación Pero hablando de candidatos Esta mañana Una vez más Les damos la más cordial De las bienvenidas A nuestro amigo A nuestro amigo Porque realmente Nuestro amigo El profesor Ramón Hernández Antonio De movimiento ciudadano Que es candidato A la presidencia municipal Que está escuchando Muy atenta Este reclamo Que les hemos hecho A los diferentes candidatos A la presidencia Aquí en Tamonchera Maestro Ramoncito Buenos días Adelante Bienvenido Gracias Muy buenos días Muy buenos días A todos Ramoncito Creo que mira Ya estamos a 12 de mayo Obviamente las campañas Deben de seguir Su curso Muy interesante Sabemos que no ha sido fácil Para nadie Sabemos de la pandemia Sabemos de las situaciones Económicas Sabemos de la competencia Que existen unas leales Otras desleales Pero vamos a platicar Esta mañana Alguna evaluación Que nos puedas decir Que nos puedas contar Que nos puedas platicar Acerca de tu andar Y peregrinar Por este ancho Municipio de Tamonchale Pues este Me ha ido Para mí Con Muchas oportunidades Mayormente en las comunidades En los ejidos Donde Me han aceptado muy bien Espero que Así sea Y como lo he manifestado Espero que Los vientos Turbios Que suelen darse En las últimas semanas De esta contienda No dañan El proceso Y esto Referirme Porque Nos queda Prácticamente Poco tiempo Para ya Este Ver una situación Referente A que las Cosas Tienen que cambiar Cambiar En el sentido Franco No cambiar De esta feta Nada más Sí Porque es lo que Adolece Tamonchale Que prácticamente Nos tienen Digo Nos tienen Porque soy parte Del pueblo De la ciudad De aquí De Tamonchale Como rehenes Pues Mientras tengo yo La esta feta Después te la paso Y me la devuelves Más adelante Esto no debe ser así Y si es que No hay desarrollo Por lo mismo Por un lado Los ciudadanos Lo hemos permitido Y reconocer Que sí Lo hemos permitido Porque Este Ya mucho tiempo Se ha visto El atraso En que se encuentra Tamonchale Pues aquí En la cabecera Municipal Lo que siempre Se ha venido Comentando Como bandera Política La central Camionera El libramiento Que son Dos temas De gran impacto Donde Se tiene que Gestionar Se tiene que Impulsar Se tiene que Promover Tocar puertas A nivel federal Que es lo que Se tiene que hacer Para lograr El libramiento En Tamonchale Que es un tema Primordial Indispensable No podemos Vivir Atrapados Ante tantas Situaciones Que se han dado En Tamonchale Para que esto Se dé Requerimos De una Administración Pública Que sea De capacidad De gestión Porque no podemos Estar esperando Nada más Del presupuesto Federal Y con ese Presupuesto Pues prácticamente No se puede Hacer una obra De gran impacto Como es el Libramiento O igual Más que la central Camionera Para mí La prioridad Es ese Libramiento Hablas de Vientos Sucios Maestro Ramoncito Vamos a ubicarlo ¿Cuáles son Estos Vientos Sucios O a qué Te refieres? Me refiero Que hay Un Candidato Son dos Pero no Menciono Los nombres Por cuestiones De respeto Pero Uno De ellos Donde Anda Informando De que Mi Trabajo Lo estoy Haciendo A favor De otra Persona De otro Candidato Y yo Lo doy a conocer Públicamente Que Esto Totalmente Falso Yo no estoy Trabajando Para alguien En particular Estoy trabajando Porque tengo Un proyecto Que me costó Mucho Para lograr Mi registro Tuve que Batallar Mucho Pero gracias Al apoyo De mi equipo De mis amigos Y naturalmente Que el partido Movimiento Ciudadano Me dio la Oportunidad Y pues Yo tengo Yo soy La alternativa De la ciudadanía Donde Le he venido Manifestando Que me den La oportunidad De gobernar Y por otro lado También Me han manifestado Que yo O han manifestado En algunos lugares De que Yo me he comprometido A dar despensas Y Al contrario Yo siempre He promovido La democracia En donde He manifestado A todas las comunidades A todos los lugares De que la democracia Se implora La democracia Se conquista La democracia No se compra Por lo tanto Yo no soy El candidato De las despensas Ni mucho menos El candidato De las tarjetas Verdes O de las tarjetas Rojas O de las tarjetas Que se andan Entregando Por allí De multicolores Yo soy Un candidato Con Un sentido Común De que quiero Ganar la presidencia Para darle Pueblo Lo que al pueblo Le corresponde Si no No vengo yo A competir Nada más Yo vengo A ganar Estoy decidido A ganar Es mi Mi propuesta Y es mi decisión Y creo que voy Por buen camino Porque veo Cada vez Que hay mucha gente Que se nos acerca Y con la confianza De que me va a dar El voto En estas elecciones Del 2000 Desde el 6 de junio De este 2021 Siempre que Que hay un proceso Electoral Tenemos que Echar mano De De lo que existe Lo que legalmente Nos puede amparar Y una de esas Cosas que nos puede amparar Es la ley De derechos Y costumbres De los pueblos originarios Que es Que prevalece Por fortuna Aquí en nuestro municipio Y lo digo Por fortuna Porque no Este No en todos lugares Es parte De su Marco legal Pero aquí la tenemos Pero desafortunadamente Creo que Que no ha servido Gran cosa Para procurar Una calidad de vida Al sector Campesino Empezando Porque se hizo Una diferenciación En el sector urbano Y el sector campesino Cuando debió Haberse sido Una sola propuesta General De un territorio Donde hay prevalencia De población Originaria Pueblo indígena Como se dice En ese sentido Cuando usted Presenta Su decálogo Y su fortaleza Para Para fortalecer La presencia Cuando menos En el gobierno A través de los consejos Es una propuesta Muy innovadora Y más que otra cosa De justicia ¿Cómo ha avanzado Ese proyecto? Porque finalmente Gobierno El que gobierne Tiene que hacer caso A ese derecho Legal Que ya está En la constitución Cuando menos La de nuestro estado Si Este En la entrevista anterior Tocamos el tema De los consejos Municipales Y creo que Es una situación En donde Efectivamente Tenemos una identidad Una identidad Cultural Una identidad Étnica Una identidad Que En donde La misma Nos da la razón De cómo Hemos vivido En nuestras comunidades Indígenas Mayormente El abandono De parte De las autoridades Que hemos tenido Por muchos años Es Preciso Reconocer Por un lado Que La falta De organización De parte De nuestras comunidades Indígenas Organización Porque Aún cuando Tengamos Nuestras autoridades Constituidas Legalmente Pero no Se ha integrado El consejo O los consejos En los Comunitarios Donde Pudiéramos Tocar temas Relevantes Como es La falta De La promoción De nuestras Culturas Si nos damos cuenta La lengua indígena Poco a poco Se ha ido perdiendo Se ha ido exterminando Ya no es La lengua indígena De nuestros abuelos Las costumbres Se han ido perdiendo Nuestras tradiciones Que son parte De lo más folclórico Que podemos tener En nuestras comunidades Indígenas Y por supuesto Los valores A mi me preocupa Que nuestros abuelos Nos dieron Muchos valores De los cuales Hoy en día Se han ido perdiendo Se han ido perdiendo ¿Por qué? Porque cuando Nuestros abuelos Tomaban una decisión Se tenía que respetar Nuestros padres Igual Y hoy en día Vemos que Todo esto Se ha ido perdiendo Por lo mismo Hasta ahorita Las prácticas Viciosas Que nos han dejado Las autoridades Como Ponerle precio Al voto Y lo digo Porque en una comunidad Acá rumbo a Tamán Estuve hace Ocho días Y una señora Se me acercó Que Donde estaba La camioneta De las despensas Y me decía La señora Pues es que Le pensé Que traes Despensas Yo voy a votar Por ti Pero Quiero que Me des una caja De despensas Mi credencial Me ha costado Y ahí están Y ahí están los niños Están escuchando Lo que la señora Está diciendo Los hijos De la señora Entonces Yo le digo Aparte de las despensas Que quiere más Doña No pues es que No tengo mi casa Quiero un paquete De láminas Y que más Que es lo que le hace falta Y me empezó A decir otras cosas Yo me quedé bien Pensativo Si Y le digo A la señora Bueno pues voy a regresar Pronto Pero le quiero Dejar en claro Que yo no doy despensas No doy dinero No doy nada Traigo un mensaje Para el pueblo Entonces Desde allí Vemos como Nuestra gente Ha ido perdiendo La cultura ¿Por qué? Porque ¿Qué es eso De que Me das Una caja de despensas Y yo te doy el voto? Es la herencia Que le estamos dejando A nuestros hijos Los niños Quieres o no Ellos aprenden rápidamente Son el espejo De la casa Entonces Si Si soy una buena persona Mis hijos Tienen que conducirse De esa forma Pero En cierto modo A lo mejor Le daría una poca De razón A la señora Por la cuestión De De la pobreza Extrema En que se encuentra En nuestra región Pero no es la forma No es la forma De cómo Conquistar la democracia Perdiendo los valores Al rato Todos vamos a dar Despensas Para Llegar al poder Y aquí En ese sentido ¿Quién va a llegar Al poder? El que tiene dinero Y Nunca va a llegar Al poder El que tenga la razón Sino el que tenga Dinero Y aquí No es No es el juego Este es un juego Sucio Aquí debemos De aprender Los candidatos Que la democracia Es un transitar Donde al pueblo Se le tiene que dar El mensaje Que espera El pueblo Tener Para El desarrollo De nuestras comunidades Y de la cabecera municipal Ramosito Sin duda alguna Las comunidades Es la panacea Para los candidatos En donde vamos a encontrar Líderes arcaicos Vamos a encontrar Líderes De un precio razonable Líderes que ya tienen dueño Y lo hemos visto De acuerdo al color En donde se encuentra De acuerdo al territorio Donde los manden Creo que esto ha sido Uno de los grandes males Que en este momento Está padeciendo Este sector tan importante Como es el sector indígena El sector del campo Por eso queremos preguntarte Esta mañana Profe Ramoncito ¿Cómo son tus reuniones Con los núcleos indígenas De qué manera tú Los puedes convencer De todo esto Que nos estás platicando Aquí en el estudio Primeramente Me dirijo yo Siempre con las autoridades ¿Sí? Con las autoridades De las comunidades Siempre les he dado A conocer Que lo más indispensable De Que las autoridades Organicen A sus propias comunidades Que hagan Asambleas comunitarias Para que sensibilicen A su propio pueblo Que no es Correcto Que en cada comunidad Haya pseudo líderes Que Se prestan A recibir Cinco Diez mil pesos O más Cantidades Para promover Para promover el voto A alguien Que por tercera ocasión Quiere llegar al poder O por la otra persona ¿Sí? Este Andan poniéndole precio Al voto Y claro Que hay lugares En donde Han aceptado Han aceptado A los candidatos O nos han aceptado Todos por igual Pero en otros lados La gente Mayormente Las autoridades Ya dieron Un cerrazón En donde ya no están Permitiendo a todos Por igual Por lo mismo Porque ya Ya se molestaron Las autoridades Ya dijeron Hasta aquí Estuvo bueno Pero ahí están Los pseudo líderes Que ellos empiezan A hacer el trabajo Por debajo del agua Para ir conquistando Votos A favor De cierta persona No así En mi caso En mi caso Me han dado la apertura Yo agradezco A todas las autoridades De las comunidades De las colonias De lugares Donde he recorrido Y me han recibido Muy bien Y donde les he dicho Que es una necesidad Urgente De conquistar Al pueblo Del poder Para llegar Al poder Que el poder Sea para el pueblo Porque de otra manera Vamos a seguir viviendo En este Atraso social En que se encuentra Tamazunchal Tamazunchal Es uno De los distritos De cabecera De distrito Federal Y local En donde Por su geografía Por su población Tiene Un presupuesto Federal Grandísimo ¿Sí? Grande El presupuesto Que le llega Tamazunchal Pero pues Ahí vemos La poca obra Que se hace En cada administración Pública O obras abandonadas Encontramos Mucha obra Abandonada Mucha tubería oxidada Por todos lados En donde En donde Les prometieron Agua Y no tienen Agua Mucha escasez Estuve ayer En el laurel Las autoridades Me pidieron Profe Apóyennos Con unas Dos Tres pipas Con agua Porque no Tenemos nada Voy a otro lugar En Chapulacanito Por igual ¿Sí? Así como en Chapulacanito Si están todas las comunidades Carentes De un vital Líquido Que es el agua Entonces ¿Qué es lo que sucede En Tamazunchal? De que Por un lado Pues nosotros mismos Hemos permitido ¿Sí? De que Esto suceda Y que Por otro lado Pues Es cierto Que Que También Dentro del Proceso electoral Se ha admitido De que se sigan Dando estas condiciones De promover el voto Dando las despensas O recursos O tarjetas La administración Anterior O perdón El periodo anterior En la campaña anterior También se repartieron Tarjetas ¿Sí? También se repartieron Tarjetas Y nunca les dieron Ni un solo centavo A las personas Que recibieron Estas tarjetas Que a fin de cuentas Es correcto Que no reciban nada ¿Sí? Pero tampoco es correcto Que anden dando Tarjetas Engañando al pueblo ¿Sí? Entonces Este Hay varias situaciones En donde Haciendo una evaluación De cómo se encuentra Tamazunchal Y sus comunidades Pues estamos Muy mal ¿Sí? Si vemos Que los municipios Circunvecinos Pues están haciendo Pues a lo mejor No obras de gran impacto Pero se ven los presidentes O presidentas municipales Trabajando intensamente A favor de su pueblo Y en Tamazunchal Le tenemos paralizado todo Y aquí en la cabecera Ni se diga ¿Cómo tenemos la avenida Hidalgo? ¿Cómo tenemos a los comerciantes? ¿Qué esperamos nosotros En este trienio? ¿Seguir más de lo mismo? He encontrado muchísima propaganda En lugares Donde las comunidades Están terriblemente Abandonadas Y que esa propaganda Bueno pues este Ahí están los promotores Del voto oscuro ¿Sí? Dime con quién andas Y te diré quién eres ¿Sí? Entonces Yo al menos Tengo muy poca propaganda ¿Por qué? Porque mis recursos No me alcanzan Pero Voy avanzando Y convencido estoy Que las elecciones Me van a favorecer Hace rato Cuando llegó maestro Le decíamos En tono de broma Le dije en tono de broma Ah que bueno que viene Pensé que ya No lo íbamos a ver Hasta pasando La fiesta patronal Pero Pero eso es Por lo siguiente Cuando uno Conoce de frente La situación real En las comunidades Es fácil decepcionarse Y es fácil decepcionarse Por el Precisamente Por el fuego amigo Que no sabe Ni para dónde hacerse Hay mucha ignorancia En cuanto a los derechos Originarios De los pueblos Y que deberían ser Ya una constante No una búsqueda Sino algo ya Impreso Y por eso Pues quisiera preguntarle Maestro Que primero Pues que nos da gusto Que esté aquí Pero la otra Este ¿De dónde saca fortaleza Para seguir? Porque está Entre pared Y entre El El fuego Amigo Desatado ¿Cómo le ha hecho? Bueno en primera Porque Llevo muchos años Trabajando con las comunidades Muchos años Yo llevo Más de 15 años Desde el 2006 Donde me dieron Una leccioncita Política En aquellos años Me quitaron La candidatura Del PRD Quise llegar A ser candidato Del PRD Y pues Uno de los que contiende Por tercera ocasión Me quitó la candidatura ¿Sí? Desde entonces Me quedé con el pueblo Que son las comunidades Empecé a brindarles El respaldo Muchos apoyos En cuanto Fiestas patronales Problemas de salud Traslado Medicamento Viáticos Apoyando las comunidades En cuestiones De sus Fiestas Que tienen En el mes de diciembre Día del niño Trabajé con muchas comunidades He trabajado Con muchas comunidades Y eso me ha valido mucho Donde voy Y me conoce la gente Y muchos Dicen Profe Ramón Que bueno Ya se registró Vamos a apoyarlo Entonces Muchísimas comunidades Que se me han acercado Que por alguna necesidad O a veces Vienen a hacer sus gestiones Aquí en la presidencia Y les niegan Y me buscan Yo lo que me alcanza De mi bolsillo Les he brindado a la gente Lo que me alcanza Entonces Nunca les he negado No soy ese tipo de gente Lo que Me permite De mi trabajo Brindo el respaldo A la gente Me ha permitido Hoy en día Tener mucha simpatía Con la gente Con los sectores Mayormente En las comunidades Alejadas Que se me han acercado He tenido la fortuna De contar Con el apoyo de ellos Por otro lado Mis amigos De mi equipo No me han dejado solo Se han Integrado Para brindarme Todo el respaldo Entonces Y por tercera Posición Podríamos decir Que las autoridades De las comunidades Yo les he dicho En español Y en agua Les digo Que esto Me deben de dar Una oportunidad De gobernar Quiero gobernar Quiero Demostrarles Que hay capacidad Para hacer las cosas Quiero Siempre les he dicho A las autoridades Que me brinden Su respaldo A través De reuniones Comunitarias Y que les den a conocer Que tienen que cambiar Las cosas Desde sus comunidades Ejidos Barrios Y pues Eso es lo que Me ha fortalecido A mí Ser una Persona sencilla Que por muchos años Me he dado a conocer Con muchísima gente Con mi trabajo Y creo que No estoy batallando Para ir entrando De lleno A las comunidades Me han respaldado Y confío En que las preferencias Electorales Van a recaer A mi favor Profe Ramón Estas elecciones Del 2021 Las podemos considerar Como atípicas Atípicas En el sentido De que son varios Los elementos Son varias Las circunstancias Que están engalanando Por llamarlo así Este tipo De acción ciudadana Uno de los casos Es como tres o cuatro Candidatos Que dominan La lengua materna En agua Que han venido aquí Han hablado Nos hemos dado cuenta Que efectivamente Si traen Esa Esa educación Sin embargo Creo que es interesante Que nos comente Acerca la importancia Que tienen ustedes En su lengua materna En agua Para que en su momento La gente que más vota Que es la gente Que está en las comunidades En su momento Pues puede ser Un contrapeso De todos aquellos Gilguerillos Que también hablan La lengua en agua Pero son comprados O vendidos O simplemente Son enviados Para decidir La dirección Para votar Por tal o cual Candidato A mí me hubiera gustado Que la ley electoral Nos hubiera favorecido Nada más Candidatos indígenas De acuerdo A nuestra región Sí Porque aquí La primera prueba Es que Quiere ser candidato En Tomasunchale Debe ser hablante De la lengua indígena Claro Desde ahí Hubiéramos partido Para que De esa forma Nos hubiéramos quedado Nada más Los candidatos Hablantes De nuestra lengua indígena Nos merecemos Número uno El respeto Dos Nuestras lenguas Y tradiciones Y tres Porque somos El sector Más abandonado Y cuatro Decirles Que nosotros Somos mayoría Una mayoría Pisoteada Por muchos años Entonces Es tiempo De reflexionar De reorganizar Y de De que se hagan Valer Las leyes Porque las leyes Están allí Pero las leyes Están pisoteadas Como pisoteadas Están las voluntades De nuestra gente Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué hubiera sucedido Que desde un principio Nos hubieran dejado Trabajar Registrando nuestras planillas Que seamos indígenas Y planillas completas Porque la planilla Que yo integro Los regidores Propietarios Y suplentes Los síndicos Propietarios Y suplentes Son indígenas ¿Sí? Son indígenas Más sin embargo Estoy convencido Y seguro De que los demás Candidatos Salvo Los que hablamos La lengua náhuatl Pero Quiero pensar Que los dos candidatos Que Manejan La lana Para promover Su campaña Pues Estos No tienen Alguna posición Dentro de su planilla Que sean Gentes indígenas La mía Sí Es 100% Hablante Hablante De la lengua Indígena Y claro Este Pues como Cada tres años Siempre Buscan La forma De darnos Una migaja Dentro De la cuestión Electoral Para decir Pues Esta vez Consideraba De que iba a haber Diputados Federales Y Diputados Locales Las planillas De las Candidaturas Iban a ser Totalmente Indígenas A mi me emocionó Dije No pues que bueno Que ahora Vamos a participar Puras Personas Provenientes De nuestras Comunidades Indígenas Y no fue así Ahí tenemos El Candidato De la coalición Por cuatro partidos Políticos A diputado Federal Que la verdad Adolece Tiene una enfermedad Mental En la En el aspecto Político Pero Este Ahí están Los vicios Ocultos Si Ya una vez Que Pues ya están En el poder Se olvidan Del pueblo Yo no sé Con qué cara Recorre otra vez Las comunidades Allá anda Este No sienten Vergüenza En serio No tienen valores A mi me daría Mucha pena Haber sido Funcionario Haber sido Haber tenido Un cargo De elección Popular Haberle quedado Mal al pueblo Y regresar Para pedirle Nuevamente El voto De confianza Al pueblo Eso es de lo peor Si ya fui Y quedé mal Tranquilamente Me voy a descansar Y disfruto Lo que me llevé Pero no es así No es así Están empecinados Por eso le digo yo De que A Tamazunchale Lo tienen como rehén Si Lo tienen secuestrado Por dos o tres Personajes Que se sienten dueños De Tamazunchale Pero es la oportunidad Invitar a todos Los ciudadanos Tanto de las comunidades Como de la cabecera Municipal Que analicemos Que reflexionemos El voto Es nuestra gran Oportunidad Para hacer una transición De poder Pero a través De una transición Democrática No podemos decir Pues esta charola Es mía Y te la presto Dentro de tres años Me la regresas Y una vez que te la tenga Prestada Pues lo que contenga Pues pásame también La mitad Y después seguimos Trabajando en equipo Y aquí no es eso Entonces Es una forma De invitar A nuestra gente De que nos permitan Llegar Al poder A través De un proceso Democrático Que estoy seguro Que no se están Haciendo las cosas Limpias Como lo dice La ley electoral Porque se está Haciendo Trabajo sucio Los que Queremos Llegar Al poder A través De la democracia A través Del voto Libre Nos ponen Los candados Esta Esta elección Este proceso Electoral Entre otras cosas Nos está Enseñando Que al pueblo Lo están mandando Al matadero A la confrontación Es cierto Hay Hay varios Candidatos Tan solo aquí Tenemos ocho Candidatos Pero La mayor parte Se están confrontándonos A otros Está muy Penetrada La comunidad Para dividirla Y mantenerla Pero Principalmente Los que van Sin despeinarse Los diputados Los plurinominales Y la gente Que llega Esos ni siquiera Los conocemos Y finalmente Esos van a ser Autoridades Y son gente Retrógrada Que ha estado Todo el tiempo En contra Y donde esperan Que Ramoncito Otros candidatos 100% Con raíces De los pueblos Originarios Les hagan El trabajo Sucio Es posible Hacer eso Dos cosas Arquitecto Tavo Dos cosas Situaciones Que yo Visualizo Número uno La cuestión De lo que Se comenta De De cómo Vamos a llegar Al final Del proceso Es lamentable Porque De lo que Como cada Tres años Suelen darse Cambian las cosas Cada periodo Cada Tres años Los procesos Electorales Cambian La dinámica En este caso En Tamazunchale Yo analizo En la forma Cómo se Van a dar Las cosas Porque si Hace tres años En Tamazunchale Se tuvo Una elección Cerrada Por una Diferencia De 200 350 votos De 12 mil Y fracción de votos Ustedes lo saben Tienen los datos Este Esta vez Se va a ganar Con Menos de unos 8 o 9 mil votos Sí Efectivamente Entonces Eso nos da a entender Que ponemos en riesgo Nuestra 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 candidatura De perderla ¿Por qué? Porque estamos muy divididos Como usted lo dice ¿Sí? Acá por el sector indígena Tú eres indígena Acá indígena Acá indígena Nos deberíamos de organizar Para decir Lanzamos un candidato Único indígena Y claro que les damos A la torre Con perdón de la palabra ¿Sí? Pero divididos Los indígenas Estos buitres Entran Y claro que nos comen La Carnada ¿Sí? Entonces Ellos están Con las manos Suavecitas Dicen No yo con 7 mil 500 votos Tengo el poder ¿Sí? Ya no necesitamos Como en aquellos tiempos Hace como 9 12 años Los votos Llegaban hasta 12 15 mil votos Para ganar la presidencia Ahora con la mitad De los 15 mil Se puede ganar En Tamazunchale ¿Por qué? Por los tantos Candidatos Pulverizados Pulverizada la política En Tamazunchale Pues es por un caso Que yo veo Hablando Este Matemáticamente Es muy lamentable Pero por otro lado Yo también De mi parte Estoy convencido De que De que tengo Una preferencia Arriba De los demás Hay lugares Grandes Que están Aferrados Y dicen Este señor Ya no pasa Que le brinque Las puertas Por donde le brinque Pero no va a entrar Y eso a mi me favorece Si a mi me favorece Entonces Por un lado Este Analizo situaciones Y por otro lado Siento que Que voy a llevarme La preferencia Si voy a dar La sorpresa Electoral En Tamazunchale Por otro lado Lo que usted se refiere En cuanto a los diputados Locales O federales Pues Que mencionar De un Rolando Albert De un Marcelino ¿Sí? O sea Que se puede hablar De un diputado Local o federal O que se puede hablar De un plurinominal Que ni suda Ni nada Para lograr El poder Pues son personas Que están allá arriba Y deciden Nunca van a tocarse El alma Para decir Queremos en el Congreso Del Estado Una representación Plurinominal Indígena De un diputado Indígena ¿Sí? Que venga A sacudirse aquí Y sacudirse él Sacudir al Congreso ¿Por qué? Porque estamos mal Con los diputados Estamos mal Incluso esta vez Que tuvimos Una representación Grandísima En el Congreso Del Estado Con diputados De Morena Todo se les llevó El viento Ninguno de ellos Promovió una iniciativa De ley En donde Pongan ya Las condiciones Para que El partido De Morena Fuera Una alternativa Buenísima ¿Sí? ¿Cómo está el campo? Pensé en muchas cosas De cómo Los diputados De Morena Iban a luchar A favor Del precio De la naranja De la vainilla Del café De los demás Productos Como la miel No, pues ahí está Todo abandonado Todo tirado De los servicios Pues ni se diga La escasez del agua Por todos lados Nunca regresaron Estos señores A visitarnos A platicar Con la gente A decir Esto es lo que Estamos haciendo En el Congreso Del Estado Ya vienen las fiestas Los siete diputados Morenistas A recorrer Las comunidades Aquí les traemos Algo a los niños Aquí están Con las autoridades Vamos a ir a visitar Este señor Monarca De la presidencia ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está trabajando? No, nada Absolutamente nada ¿Sí? Y bueno Eso es lo que ha sucedido Dentro de los partidos Dentro de los diputados Locales y federales Son para mí Pura fantasía Que la verdad Adolece Mucha situación De ellos Porque Como no conocen Para Para tener Un buen diputado Local o federal Número uno Que lleve El sentido De pertenencia Que Piense Que es lo que Tiene que hacer Y que por otro Lado Pues A mi juicio Deben tener Su perfil Porque Van De diferentes Perfiles Un Marcelino Pues No ha terminado La Yo digo Que su carrera Profesional Un Rolando Igual Y todos los Que un Cristian Pues quien sabe Ya por segunda Objeción Va diputado Federal Bueno Pero me Reservo Más allá De algunas Otras Situaciones Lo que Si tenemos Que Que Ver De que Cada diputado Haga el papel Que le corresponda Que no se Preste con el Gobernador A repartirse El pastel Del poder Y decir Bueno Lo que Digan Ellos Me acoplo Al cabo Aquí están Mis Milloncitos Que nunca Los voy a Ver Después Es lo que Ha sucedido Por eso Es que Todos los Diputados Son de Diferentes Colores De cualquier Color Se Confabulan Los 27 Diputados En el Congreso Del Estado Pues Son una Pandemia También Más Que una Pandemia Política Que han Dañado Al Pueblo Si no Preguntémonos En el Tiempo De Marcelo De Los Santos Cuántos Millones De Pesos Se Llevó Antes Faltando Poquito Tiempo Antes De Gobernador Del Estado Y ahí Tenemos Un Pueblo De San Luis Potosí Abandonado Donde No Hay Presupuesto Para La Ampliación De La Red Eléctrica Donde Faltan Los Servicios Del Agua Donde La Cuestión De La Salud En Tamazunchal Como En Todos Los Municipios Estamos En Condiciones Pésimas Faltan Todo Lo Básico Infraestructura Educativa Y En Fin Pavimentación De Calles Las Calles Están En Oscuridad Pareciera Que Estamos En El Desierto Del Sahara Tamazunchal No Hay Luz Pero Si Hay Mucho Dinero Del Presupuesto Federal Y No Sabemos Por Donde Se Agradecer Esta Mañana Los Comentarios De Nuestros Amigos Casi Permanentes Amigos Jerónima González Gracias Loli Santos Sana Guerrero Loli Que Siempre Está Muy Al Pendiente Amigos Estamos Esta Mañana Con Ramón Hernández Antonio Que Es Candidato Por Partido Movimiento Ciudadano La Presidencia De Tamazunchal En Un Momento Vamos A Continuar Con Pero Antes Escuchemos Estos Interesantes Mensajes No Se No Le Cambie Quédese Con Nosotros Nuestro Estado Se Encuentra En Semáforo Verde Sigamos Cuidándonos Y Tomando En Cuenta Las Siguientes Recomendaciones El Comité Estatal Para La Seguridad En Salud Informa Horarios Aforo Y Sugerencias Al Protocolo De Seguridad Sanitaria Hoteles Aforo Al 80% Deportes Profesionales Con Aforo Del 30% Canchas Deportivas Solo Jugadores Eventos De Concentración Masiva Con Aforo Al 30% Centros Religiosos Cierre 9 De La Noche Parques De 6 De La Mañana A 18 Horas Con Cierre Los Lunes Parajes Balnearios Operadoras Y Paseos Turísticos Con Cierre A Las 18 Horas Con Un 70% De Aforo Y Con Cierre A Las 10 De La Noche Son Supermercados Mercados Abarrotes Tiendas De Conveniencia Y Ultramarinos Plazas Comerciales Comercios En General Club Deportivos Cines Teatros Y Museos Peluquerías Estéticas Barberías Spa Y Masajes Las Actividades Que Amplían Su Aforo Y Cierre A Las 12 De La Noche Son Restaurantes Jardines De Eventos Salones De Fiestas Centros Nocturnos Bares Casinos Y Cabaret Con Aforo Al 50% Para Consultar Aforos Y Horarios Permitidos De Las Demás Actividades Visita Nuestro Portal SLP Coronavirus .mx Si te Cuidas Tú Nos Cuidamos Todos Por Tu Familia Si Sales Cuídate Servicios De Salud El Consejo Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana Y Tamas Visión Canal 3 Te Invitan A Escuchar Las Propuestas De Las Y Los Candidatos A La Presidencia Municipal De Tamas Unchale No Te Pierdes El Debate En Vivo Este 21 De Mayo A Las 8 De La Noche Síguelo Desde Casa A Través De Tamas Visión Canal 3 En Las Redes Oficiales del CEPAC Y En Los Medios Que Desumarán A La Transmisión Infórmate Compara Analiza Y Vota Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos Juegos Y Música Para Los Peques Contáctanos Al 483 107 6707 Y En Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas De tu Peque Con Inflables Y Botargas Crazy Kids 483 107 6707 Regresamos Regresamos Con todos Ustedes Amigos Que nos acaban De sintonizar Esta mañana Con Ramón Hernández Antonio Que es el Candidato De Movimiento Ciudadano A la presidencia municipal de Tamazún Chale Profe Ramón Escuchamos Muy atentos Que dentro De tu equipo De trabajo O sea que Las personas Que te van A acompañar En caso De que El voto Ciudadano Así lo Lo confirme Mucha De tu gente Vienen de Comunidades Vienen de Ejidos O pertenecen A la etnia Náhuatl Pero como Vamos en cuanto A su preparación Académica Como Estamos con ellos Con los candidatos Que tanto Ha crecido Que tanto Ha permeado En las comunidades Las universidades Las normales O las instituciones Superiores Que ahorita Ya vemos Mucha gente Con estudios Profesionales En las comunidades Pues Hay Perdón Hay cuestiones Que Se tiene que Trabajar Intensamente Con los jóvenes Los jóvenes Indígenas Y me refiero En el sentido De que En mis tiempos De niñez Sufrí mucho Para Realizar Mis estudios En el albergue Escolar De Soquitip Fui uno De los Mejores Alumnos De esa institución Niños Héroes De Soquitip El cual Me lo llevo Siempre En mi corazón A mis maestros A la gente De esa bonita Comunidad de Soquitip Del cual Aprovecho Enviarles Un cordial saludo A toda la gente Y De allí Partí En la secundaria Justo Sierra Méndez Con mis Calificaciones Magníficas Caminando Desde Mi tierra natal Desde Payanta Hasta aquí Prácticamente Una hora diaria Cruzando los arroyos En aquellos años Los arroyos Se llenaban De agua Corrientes Zanjas En fin Una pobreza Extrema A mi me recuerda Como El profesor El culano Maldonado Barragán Iba entrando Director De la secundaria Él era El responsable De revisar Si íbamos Bien vestidos Con el uniforme Bien puesto El corte de pelo Los zapatos limpios Y resulta que Que este Que la este Cuestión Es que Esa ocasión Que este Llegué una tarde Porque yo estudié En la tarde El maestro Me agarró De los cabellos Y me sacó Porque yo Iba entrando Con los zapatos Sucios Y después De haber cruzado Todos los arroyos Bien cansado Y me sacó De la escuela Entonces Ver una situación Así Me dijo No Dice Muchacho Vienes sucio Revolcado A ver Volete los zapatos Y pues Me tuve que regresar Si Y llegar a la casa Nuevamente Y decir que no Entré a la escuela Por Por no tener El dinero suficiente Para volar mis zapatos Pero terminé La secundaria Con muy buenas Calificaciones Me reconocieron Mis maestros Integré La escolta De esa institución Y Posteriormente Me fui a estudiar La preparatoria En México Vendiendo periódicos Y revistas Y Me preparé Con Terminar Mi preparatoria En México Terminar Mi carrera En ciencias sociales Soy licenciado En ciencias sociales Y de allí Parto De que Conozco La problemática De la sociedad Mi carrera Lo admite En ese sentido Y En el 2003 Vine terminando Mi carrera En ciencias En derecho Tengo dos Carreras profesionales Que yo les he dicho En las comunidades Que quiero ser Presidente municipal Para decirles A los niños Indígenas Que deben ser Ejemplos De una autoridad Municipal Sufrí mucho Para tener mis estudios Para tener mis Carreras profesionales Y claro Terminando Esta contienda Y me favorecen Los resultados Trabajaré Intensamente Para apoyar A los niños Indígenas Para apoyar A los jóvenes A que no Repitan Lo que yo viví Una tristeza enorme Brindar Brindarles todo Mi respaldo A los maestros A los niños A los jóvenes Estudiantes A las asociaciones De padres De familia Y El abandono En que se encuentran Las instituciones Falta Y pues ahí Y pues ahí Se pierde La identidad Se pierden Los valores Y naturalmente Que se pierde El espíritu De llegar A ser grande A través De los estudios Por lo tanto Esta es una situación Donde De permitirme Ser presidente Municipal Impulsaré Tal vez Este Un acercamiento Con los directivos De las instituciones De los niveles Medios Superior y superior Y por supuesto Llevar a cabo Un acercamiento Con los jóvenes Indígenas Del por qué Tienen que prepararse Tienen que prepararse Para la vida Entre más preparados Estén Naturalmente Que tienen que Estar muy al pendiente Como vanguardia En favor De sus propias Comunidades Porque es lo que pasa Si tenemos Buenos líderes Naturales En nuestras comunidades Ya no van a permitir Más de lo mismo Pero si tenemos Líderes Pseudolíderes Que es lo que se ha venido Dando cada tres años Pues esos son Los parásitos sociales Que tenemos En nuestras propias Comunidades Es lo que permite El atraso En sus propias Comunidades Están viendo Que les faltan Los servicios básicos Les falta mucho Pero ellos se prestan Al juego sucio Hace poquito Nos acordábamos De una experiencia Que tuvimos aquí Resulta que Avisan Que un niño De una comunidad Había salido Ganado el concurso De diputado Por un día Y me fui con Jaime Me fuimos a buscar A donde vivía Y todo Y no sabían Ni quien era Ni siquiera la escuela Si existía Ni nada Y allá En una comunidad Bien refundida Que está limitando Ya casi con el estado De Hidalgo Ahí fuimos a dar Con él Creo Ese niño Se presentó Ante los diputados Y hasta los hizo llorar Y todos Dijeron No Y le compraron Por ahí unos zapatitos Y cosas de esas Y ahorita ¿Dónde quedó Luisito? No sabemos No sabemos Qué pasó con él Con el muchacho Que era un orador nato Y movía A la gente ¿No? Y por eso Yo quisiera preguntarle Algo maestro Ahorita que escuchaba Su discurso Si tuviera En un debate A los otros candidatos ¿Cuál sería su reclamo? ¿Qué les diría O qué les sugeriría Que hicieran Esas personas Que ahorita Ofrecen las perlas De la Virgen Por todo ¿No? Primero que reconozcan De dónde vienen ¿Sí? Ese es lo primero ¿No? Tienen que reconocer De dónde vienen Y a dónde van Porque Este Para mí Como indígena Mi reclamo Es Lo que lo he Venido manifestando En múltiples ocasiones Del por qué La promesa Del por qué No se cumple Estando en el poder Del por qué Nuestros niños Indígenas Muy abandonados Ellos sienten Fíjense nada más Ellos sienten Que en el momento Que hacen una obra Ya son los héroes O los dioses Por haber ejecutado Una obra ¿Sí? Y claro La gente es muy buena En las comunidades Allá los reciben Con flores Con música Con cohete Con cohetes Les dan toda La atención especial Y ellos Dentro de sí Se vienen riendo De una burla ¿Sí? Una burla Calavérica ¿Por qué? Porque no tienen Sentido humano De decir Que hice una obra De 20 metros Y pues Le puse el presupuesto De un millón y medio De pesos Y todos contentos Y todos contentos Los señores ¿Sí? Es un tramo Pequeño Que pavimenté Después sigue Lodasal El resto Del camino Así los han hecho Por todos lados Entonces Aquí la situación Es que Es lamentable Que nosotros Como indígenas Sigamos Sepultados Dentro de nuestra De nuestras propias Comunidades En donde Recalco Es necesaria La participación De padres De familia De que les digan A sus jóvenes Sus hijos Que se preparen Y que realmente Se preparen Que le echen ganas Tenemos que rescatar Nuestros pueblos Indígenas El día de ayer En el laurel Encontré a Lucio Lucio me estará viendo Tal vez Un amigo mío Llegó allí Se presentó Y me dice Mire Este Profe Ramón Le entrego Un presente ¿Sí? Este Es una máscara Es una artesanía Bien bonita Hecha Este De Tal vez De pemuche No sé Ellos Hacen todo Ese trabajo Bien bonito Es parte De los conocimientos De nuestros abuelos ¿Sí? Y este Como esos conocimientos No se deben perder Al contrario Rescatarlos Pero Este Tenemos Muchísimas situaciones En donde Usted me comenta De referente Al niño Abandonado Esto Ha sido siempre Ha sido siempre Este Los niños Siempre han sido Utilizados Para varios fines Eso de la ruta De independencia Que se ha venido Haciendo Allá andan los niños Sí Les compran Su ropita Su uniforme Y ahí están Son Alumnos Excelentísimos Excelentísimos Este Les dan Les dan Les dan su estímulo Y de ahí Ya nunca Los vuelven A ver Nunca Les dicen A ver Tú Como niño Excelente Inteligente Pues tienes Una beca De por vida ¿Sí? Yo tengo Yo tengo mis niños Que siempre Mis hijos Perdón Ya jovencitos Que salieron Muy bien Preparados Desde la primaria Ocuparon los primeros lugares O están en la UNAM Tengo dos hijos En la UNAM Con excelentes calificaciones Estudiando lenguas extranjeras Uno de ellos Y música En saxofón Y una de mis hijas Este Está haciendo la tesis En filosofía y letras En la UNAM Del cual yo me siento contento Porque lo que sufrí Veo el resultado Y claro que Ese es un ejemplo Para darle a los niños Y a los jóvenes indígenas Que hay mucho Camino que andar Y Tocando el tema De los conocimientos Creo que Hay muchísima gente Muchos niños Porque por más de 32 años Trabajé con los niños Los niños son muy inteligentes El hecho de que vengan con hambre No significa que Que su cerebro no le funcione Demasiado inteligentes los niños Lo que les ha faltado es el apoyo Mucho apoyo Para que los niños sean mejores Y gobernar con el ejemplo Eso es lo que debemos de tener Un gobierno Que sea ejemplo de la sociedad Que venga desde las tierras fértiles De aquellas benditas tierras Y aprovechando De estas benditas tierras Hay una poesía De Xochicóscar No sé si me emocioné tanto Este para las mujeres bonitas Dice así Dice Flor del campo Flor silvestre Flor india Flor verdadera No hace falta que cambies tu ropa No hace falta que tiñes tus cabellos No hace falta que te pintes los ojos Porque siempre serás la mujer bella Algunas veces caminas descalza Otras veces caminas y corres descalza Porque quieres afianzarte Porque deseas arraigarte a nuestra madre tierra Me gusta mucho tu color moreno Porque moreno es el color de nuestra madre tierra Porque moreno es el color de nuestra tierra india Luces bella con tus largos cabellos Porque así brotan los listones entre tus cabellos Porque así brotan los cabellos del elote tierno Por ti flor del campo Por ti flor silvestre Late fuertemente mi corazón Ese es una Esa es una Es una pues si Para las Que agradable es tenerte esta mañana aquí Gracias Desgraciadamente el tiempo El tiempo nos está comiendo Algo que quisieras agregar Obviamente viene el tema del día del maestro También algo que nos platiques De manera final De manera final decirle a todos los maestros Que son parte fundamental Del desarrollo de las sociedades Felicitarlos a todos los maestros A las maestras Anticipadamente Mi reconocimiento siempre a los maestros Porque los maestros son los apóstoles de la educación Los maestros son precisamente ellos Los que nos abren las puertas en la vida social A mis maestros A los amigos A los maestros jubilados y activos Mi sincera felicitación Por el día que ya se acerca Y que Dios los bendiga siempre Un abrazo para todos ustedes Muchas gracias Pues maestro Ramoncito ¿Qué apoyo les ha dado? Creo que debe tener vocación de servicio Y conocer la problemática Para realizar un trabajo destacable Y conocer su distrito Es lo que manifiestan Pues agradecerte Mi querido profe Ramoncito Como siempre Mi querido profe urbano Y pues en un momento Y nos da la oportunidad Para seguirlos invitando Y que nos acompañen En punto de las 8 de la noche En nuestro noticiero Vivencia informativa Nos vemos a las 8 No le cambio Da más visión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Samas visión La imagen de nuestra Huasteca